Te canto a un somborincano que viene de monte adentro para tener un encuentro con el que se sienta hermano Te canto a un somborincano con su ritmo y alegría para que día tras día tengan la satisfacción de escuchar el rico som que alegra la patria mía Prepárate mamacita que lo que traigo es salsa Te traigo somborincano El somborincano que compuse para ti Te traigo somborincano Oye mamá linda y oye los tití Te traigo somborincano Son de Ponce Puerto Rico Te traigo somborincano Apriétala, apriétala suavecito Te traigo somborincano Llévala pa'l rincón y apriétala Te traigo somborincano 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 Música Aunque tú no quieras yo me voy pal trabajo Y aunque tú no quieras yo me voy pal trabajo Aunque tú no quieras yo me voy pal trabajo Me voy, me voy, me voy pa'l trabajo Prepárame las maletas, que me fui Te traigo, son borincanos Son que viene de la montaña Te traigo, son borincanos Donde el jibarito se baña Te traigo, son borincanos En el río o en el mar Te traigo, son borincanos Te traigo, son borincanos Te traigo, son borincanos Ataca, Mari Te traigo, son borincanos 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 Si el sol la pone a gozar Te traigo, son borincanos 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 Aunque tú no quieras yo me voy para el trabajo Aunque tú no quieras yo me voy para el trabajo Aunque tú no quieras yo me fui con los capuchinos Me traigo, son borincanos Oye que rico, que bueno es Me traigo, son borincanos Mujana lo baila al derecho, Pepe lo baila al revés Me traigo, son borincanos Pero se ve bien rico el son borincano Me traigo, son borincanos Aprieta la jeva bien Me traigo, son borincanos Si el son vino de Puerto Rico Me traigo, son borincanos Perdido Don't Me Tañe Y el son vino de Puerto Rico Me traigo, son borincanos Ve, son borincanos Me traigo, son borincanos En la mi, de Puerto Rico Se me traigo, son borincanos Me traigo, son borincanos Gracias.